Bueno, pues muchas gracias a todas por asistir y me da mucho gusto poder hoy compartir algo con ustedes, bien lo describen, me gusta mucho aprender, pero sobre todo también enseñar, soy maestra de vocación, de profesión. Bueno, brevemente, no quiero extenderme mucho en esto porque hay mucho que hablar sobre Kanban, yo tengo un doctorado en ciencias de la computación que estudié en el extranjero en la Universidad de Manchester, después hice un postdoctorado en Carnegie Mellon University y bueno, parte de mi experiencia en investigación y académica pues tiene mucho que ver con las cosas que estudié desde la maestría, doctorado y el postdoctorado, que es el diseño de arquitectura de sistemas, entonces pues hemos hecho ahí unas cosas de carácter académico y también pues me he tenido la oportunidad de que he trabajado con equipos de desarrollo de sistemas, fortaleciendo las prácticas de implementación de arquitectura de sistemas, desde conceptual a cosas ya muy prácticas. Y bueno, me di cuenta en el camino que muchas de estas cosas necesitan ser implementadas de manera sistemática y de una manera pues que dé valor a la empresa y fue como empecé a estudiar métodos ágiles y combinando la parte de arquitectura con un proceso de implementación ágil. Y bueno, hasta hace un par de años me puse a estudiar un poco más Kanban, he estudiado en Kanban University con las personas que inventaron este método y bueno, lo he estado aplicando últimamente en lo que ando haciendo últimamente profesionalmente. Entonces, miren, me gustaría platicarles en qué consiste Kanban. Creo que me salté una. Sí, miren, Kanban es un método Lean, que es otra corriente de métodos como los ágiles, no voy a entrar mucho en detalle, pero es un método Lean para administrar el trabajo. Entonces, les decía, en el trabajo de diseño e implementación de un sistema, pues tenemos que hacerlo de una manera sistemática si queremos nosotros lograr esa implementación de una manera práctica, contundente, efectiva y que dé valor a una organización. Y eso nos obliga a pensar en muchos modelos, no quiere decir que los métodos Lean sean la bala de plata, pero es una de las formas que podemos nosotros administrar cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de trabajo. Entonces, es un método de la categoría Lean para administrar el trabajo y ponen mucho énfasis en ver cómo fluye el trabajo a través de un workflow o de un proceso, como dice ahí. Algo distintivo de los métodos o del método Kanban particularmente es que nos permite visualizar. Visualizar las cosas a través de pizarrones que son físicos, por supuesto, cuando el trabajo ya escala y es mayor, muchas veces esos pizarrones físicos que normalmente tenemos como un pizarrón como tal, o a veces usamos la pared, pues ya no escala, porque son demasiadas las actividades o las tareas que tenemos en ese workflow y se usan herramientas digitales. En lo que ando haciendo últimamente usamos una herramienta digital, por ejemplo, para uno de los departamentos, pero muchos otros departamentos funcionan muy bien con un borrador, con un pizarrón físico. Entonces, se trata de visualizar el trabajo, este método Kanban a través de pizarrones y ese trabajo lo vemos, lo vemos en el pizarrón y vemos cómo se va moviendo a través de un proceso que técnicamente en la jerga de Kanban se llama workflow. Rápidamente, Kanban se basa en cuatro principios y seis prácticas. Los principios tienen que ver, como dice ahí, en la manera de pensar o la filosofía que nos demanda el usar este método y seis prácticas, que es lo que debemos hacer. Cómo debemos pensar y cómo debemos hacer o cómo debemos preparar un equipo a pensar, debe estar abierto para ciertas situaciones y bueno, las prácticas nos hablan puntualmente de lo que debemos hacer. Bien rápido, cómo debemos pensar, que son los principios que decíamos. Bueno, no inyectar grandes cambios, déjenme decirles que este método Kanban lo que tiene es que trata de ir, busca la mejora continua como todos los métodos Lean, pero a través de un cambio que ellos le dicen es humano, o sea, no cambiar radicalmente las cosas porque es muy normal y muy natural que nosotros como seres humanos seamos resistentes al cambio. Entonces, imagínense cuando cambiamos toda la filosofía con la que hemos venido trabajando probablemente en años y queremos implantar un nuevo método totalmente disruptivo, totalmente diferente a lo que hacemos, por supuesto, con una buena intención, pero no necesariamente es bien recibido por nosotros. ¿Por qué? Porque es algo muy natural que seamos resistentes al cambio y paradójicamente, pues es lo único seguro que tenemos, que las cosas evolucionan tiempo con tiempo. Entonces, el método Kanban, de manera personal sí les digo que me gusta mucho cómo lo hace porque son cambios graduales y sin forzar cosas disruptivas para un equipo de desarrollo o cualquier otro equipo. Por supuesto, debemos estar abiertos a que vamos a cambiar, aunque no va a ser un cambio, insisto, muy abrupto y vamos a ir cambiando gradualmente a través de una serie de iteraciones normalmente cortas. Inicialmente empezamos respetando los roles que tiene el equipo y vamos a enterarnos cómo hacen las cosas y cómo podemos ir introduciendo pequeños cambios para mejorar lo que estamos entregando a nuestros clientes. Y bueno, por supuesto, eso tiene mucho que ver con el último principio, que es respetemos cualquier acto de liderazgo. Ya nos hablaron aquí algunas de nuestras compañeras lo que significa el liderazgo, no necesariamente es un rol, es una especie de actitud que puede tener alguien para conducir a un equipo a un mejor destino. Y el método Kanban, por supuesto, fomenta que esos actos se sigan fomentando. Ahora vamos con las prácticas, son seis, como ya les platicaba, y una tiene que ver con visualizar el trabajo. Este es un ejemplo de cómo se visualiza el trabajo una vez que implementamos ese método. Y bueno, es un ejemplo pensado para cosas que nosotras conocemos, que es un equipo de desarrollo, actividades técnicas del desarrollo de sistemas. Entonces, ¿de qué se trata visualizar? Tenemos un pizarrón físico, cada uno de esos tickets en color amarillo representa una tarea, como puede ser, por ejemplo, la implementación de un caso de uso, de una historia de usuario. Probablemente correr algunas pruebas a ciertas funcionalidades, o desarrollar un servicio, o desarrollar alguna función. Lo ponemos físicamente. Y bueno, lo que visualizamos, además de las tareas, como lo pueden apreciar aquí y lo pueden reconocer, pues visualizamos también el proceso. Que empieza, por ejemplo, aquí de algunas ideas, listo para ya empezarlo a hacer ingeniería con él, desarrollo, pruebas, hasta que finalmente lo podemos ya poner en producción. O sea, tenemos visualmente el workflow, o sea, el proceso que estamos siguiendo para desarrollar esas tareas y las tareas mismas. Algo que me gusta mucho también de este método es que nosotros las tareas mismas las podemos también visualizar de manera diferente. Este es un ejemplo de las cosas que Kanban promueve para poner, o decoraciones, como dice ahí, a los tickets. Entonces, fíjense que el ticket lo podemos enriquecer con tanta información sea útil para un equipo de desarrollo. Como por ejemplo, ahí el color nos puede indicar si es una tarea a la mejor de diseño, o es una tarea de testing, o es una tarea de implementación. Podemos usar diferentes colores para distinguir esto, o por qué no, un bug, o una tarea de volver a reingenierar algo para corregirlo. Podemos también poner información de la fecha de inicio y fecha de término. Podemos poner también a la mejor una referencia que dice que corresponde a la mejor a un aspecto particular. Podemos poner también letras para denotar la importancia, si es de alta prioridad o media. Podemos también incluso poner avatars en cada una de estas tareas para identificar qué miembro del equipo de desarrollo está desarrollando esas tareas. Entonces, la visualización en Kanban se trata justamente de eso, que vemos el workflow, vemos el trabajo y podemos ver cosas muy particulares de cada una de esas tareas a este nivel, si usamos la visualización del ticket y usamos alguna de estas ideas. Práctica dos, bueno, limitar el trabajo en proceso. Cuando yo mandé mi plática, usé una palabra interesante y que estoy plenamente convencida de eso. Decimos que las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez, pero la verdad es que si nos ponemos a estudiar más sobre el tema, no necesariamente eso es bueno, porque tenemos una capacidad de retención también y de tener de cuatro a siete ideas frescas en la cabeza en un momento determinado. Y bueno, el que haya esa posibilidad y podamos trabajar en cuatro o siete tareas en un proceso, en un momento determinado, no necesariamente es bueno por algo que se conoce como cambio de contexto o context switching. Pues si yo quiero trabajar en seis tareas en una semana, pues muy probablemente y quiero tocar cada una de esas tareas en un momento determinado, pues el dejar una y arrancar otra me va a involucrar un cambio de contexto y volver a arrancar. No sé si han experimentado esa situación. Entonces, pues quiere decir que en lo que arranco puedo perder tiempo, que es importante. Ah, en contraste a que a lo mejor me enfoco en menos tareas o en una sola a la vez hasta que la termino. Y podemos observar, pues es sorprendente, pero podemos observar grandes cambios en ese sentido. Entonces, el método Kamban, la manera, tiene un principio fundamental, es que evita que estemos trabajando en muchas cosas a la vez y trata de poner límites del trabajo en proceso. Todo lo que está ahí y que está en medio de, que está ya listo para ingeniería y antes de pasarlo a producción o a deployment, como dice ahí, pues esos numeritos que vemos encerrados de color rojo y encerrados en un círculo, nos hablan del límite del trabajo que podemos tener en proceso. Entonces, si pueden observar ahí, yo puedo estar trabajando en cinco ideas para hacer ingeniería, para empezarlas a construir, como dice ahí, quiere decir que entonces puedo jalar más ideas y empezar a trabajar en esos proyectos o en esas ideas. Acá tenemos tres, la posibilidad de solo tener tres en desarrollo y están ya ahí, por lo tanto no puedo jalar más trabajo. Entonces, ¿cómo vamos administrando el trabajo en este método? Pues el trabajo se jala cada vez que hay un slot disponible, si es que me lo permite el WIP, que se conoce como son los límites del trabajo en proceso. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, administrar el flujo, ¿qué queremos? Pues queremos dar valor a nuestro cliente y nosotros, como dice ahí, ¿verdad? Nosotros nos van a pagar un salario o nos van a pagar nuestro cliente cuando las cosas estén en producción. Entonces, lo que vamos a tratar de evitar es que las cosas se estanquen en el flujo de trabajo. Con los límites del trabajo en proceso, es una técnica para evitar que las cosas se estanquen y estén ahí acumulados y no fluyan, pero la visualización es muy poderosa. Si nosotros, por ejemplo, con esa etiqueta roja, lo que estamos denotando es que la tarea está bloqueada y entonces lo que queremos o el equipo con ese tipo de visualización, pues se torna a lo mejor en parar algunas de las cosas que tiene y atender ese elemento para que el flujo esté manteniéndose constante y no estén las cosas detenidas en una sola parte de este flujo. Y eso también nos lo da la visualización. Bueno, por supuesto que ahora que nos hablaban de DevOps, pues DevOps surgió como una, no sé si llamarle paradigma, pero una nueva, una alternativa o una solución como ¿para qué? Para evitar que no hagamos pruebas, para evitar que subamos código y algo se rompa. Bueno, una manera también de poder hacer eso y evitar errores de cosas que obviamos y no necesariamente son tan obvias para todos los que participan en un proyecto, pues es establecer las políticas de manera explícita. En un pizarrón Kanban, muchas de estas políticas se escriben así, o sea, y se presentan de esta manera, de manera ahí explícita, visual, como checklist. Entonces, por poner un ejemplo, yo no puedo pasar a construir a la mejor algo si no he, por ejemplo, validado el prototipo mock-up con mi cliente, validado que la GUI le satisface antes de empezar cualquier tarea que sea de diseño o de implementación, que muchas veces eso ocurre, ¿verdad? Empezamos a implementar sin haber validado con nuestro cliente si efectivamente eso es lo que quiere visualizar. Y bueno, pues una manera de mitigar ese riesgo es poner las políticas explícitas. Quiere decir que nosotros no podemos jalar trabajo aquí si hubiera lugar, si estas condiciones o ese checklist, por ejemplo, se ha cumplido. Y es una manera, otra vez, de mitigar retrabajo o trabajo que no va a dar valor al final. Y luego, bueno, pues como todos los métodos Lino, como todos los métodos ágiles en general, pues tenemos ciclos cortos donde vamos a tener retroalimentación. ¿Qué queremos ver? Pues vamos a intentar una nueva manera de hacer las cosas, planteamos nuestro proceso, empezamos a trabajar. En ciclos muy cortos tenemos una junta, que puede ser a través de las juntas que ya vienen de los métodos ágiles, como una retrospectiva o como un replenishment. Y en muy ciclos cortos todo el equipo platicamos y si tenemos que hacer un ajuste, pues lo hacemos rápido. Es los cambios, pues generalmente, como dice ahí, toda mejora implica un cambio, pero no necesariamente el cambio va a implicar una mejora o todos los cambios son buenos. Entonces, buscan también ciclos cortos de retroalimentación. Y bueno, pues se basan mucho también en el método científico, que es recolectar muchos datos, verificar mis datos y estar validando que efectivamente las salidas producidas son las salidas que espera el equipo. Eso a grandes rasgos es el método Kanban. Quisiera platicarles de una implementación reciente. Actualmente yo les decía, soy una académica por naturaleza, muchas de las cosas que he hecho las he hecho en la academia. Pero, verdad, también aquí ya hablamos de cosas que tienen que ver con atreverse, con no tener miedo, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy muy creyente de eso. Entonces, déjenme contarles que hace tres años tuvimos la suerte en el estado de Zacatecas, que es de donde yo vengo, aunque no necesariamente nací ahí, pero ya llevo más de una década viviendo en el estado de Zacatecas. Entonces, tuvimos la suerte que hicieran secretaria de Educación a nuestra directora de Ciencia y Tecnología de la Administración anterior. Y eso fue maravilloso, porque pues tenemos a una doctora en matemáticas encabezando la Secretaría de Educación, Tecnóloga, dirigió muchas veces, dirigió un par de sexenios el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Estatal. Entonces, fue una suerte. Y yo, pues fui una de esas suertudas que fui convocada o fui invitada a pertenecer al gabinete. Y bueno, me invitaron particularmente. Bueno, aquí les puse algunos números. El estado de Zacatecas es un estado pues grande en extensión, aunque no necesariamente en población. Y hablando de materia educativa en la Secretaría de Educación, pues tenemos a unas 5.500 escuelas, medio millón de estudiantes y unos 35.000 empleados, como se describe ahí. Ese es nuestro sector educativo. Ahí puse sin niñas y niños, porque también afortunadamente nuestra secretaria es mujer y cree mucho en la paridad y cree mucho en la igualdad. Y entonces, pues tiene un gabinete a la par, tiene, ella es y hay dos subsecretarias. Una de ellas soy yo, la subsecretaria de Planeación. ¿Y qué vemos en Planeación? Pues vemos muchos temas, entre ellos 40 sistemas que tenemos en producción en la Secretaría de Educación. Nuestro gran sistema es el control escolar, que a partir del cual se capturan todas las calificaciones de ese medio millón de estudiantes y se generan pues los certificados, que ya actualmente a ustedes a lo mejor ya no les tocó vivir mucho de esos, porque ya muchas de ustedes supongo están graduadas, pero ya todo es electrónico. Los certificados se emiten de manera electrónica, así como las CURPS, así como muchos documentos a los que tenemos acceso. Entonces, pues me invito aquí, ¿qué es lo que se lleva en la subsecretaría? Bueno, pues llevamos tres direcciones con un montón de departamentos. La verdad es que empezamos con una, hace tres años había como ciento, ciento veintitantas personas en la subsecretaría y en un ejercicio de eficientar y de quedarnos los que teníamos como ganas de quedarnos y de chambearle, pues prácticamente lo bajamos a 90. Y traemos diferentes temas, diferentes temas que hemos tratado de eficientar y finalmente el método Kanban les decía, puede modelar no solamente el desarrollo de sistemas o puede servir para administrar actividades del desarrollo de sistemas, no sólo para eso, sino para cualquier tipo de trabajo que tenga que ver o que podamos nosotros modelar en un proceso. Entonces, si bien es cierto, tenemos ahí en la subsecretaría de planeación la dirección de innovación, donde tenemos todo lo de TI y estos más de 40 sistemas en producción, pues también, como pueden leer en la diapositiva, pues tenemos el control escolar, tenemos el presupuesto y muchos otros servicios que finalmente eso lo podemos ver así, son servicios que entregamos a la población y para entregar un servicio, desde que se llega a esa solicitud hasta que lo llevamos a cabo, pues pasa una serie de etapas que igualmente la podemos modelar en un pizarrón Kanban. Este, por supuesto, estaba platicando con Selma, que me encontré a Selma aquí, que Selma nos encontramos alguna vez en la vida como maestra y estudiante y entonces ahora que le platicaba qué andaba haciendo, me dice Selma, ay, es que sí, pues qué raro, doctora, porque el gobierno siempre es como que bien burocrático, le digo, sí, tienes razón, ¿verdad? Pero cuando la cabeza está alguien más dinámico, pues nos obliga a sacudirnos y a pensar en mejores formas de hacer las cosas. Y la verdad es que, pues sí, sí veíamos al principio, hace tres años, ciertas, puse ahí yo findings, ¿verdad? O cosas que encontramos, que la gente estaba trabajando en muchas tareas, todo era urgente, un montón de cambio de contexto, que decíamos, pues las tareas, como en toda burocracia, de repente, pues toman tiempo para terminarse y no sabemos con precisión, a veces comprometernos algún tiempo, muchas de poca calidad y bueno, dice ahí una, dice strong habituation, que lo que quiero decir es que, pues así se ha hecho siempre, ¿no? Así se ha hecho siempre y pues para qué cambiar lo que así se ha hecho siempre. Pero bueno, a nuestra secretaria, que les digo que es una doctora en matemáticas, esa frase la detesta y entonces, pues nos puso todos alerta y buscar en maneras de introducir cambios sin ser tan agresivos con los compañeros. ¿Cómo empezamos? Pues aprendiendo Kanban. Kanban, pues es una metodología, tiene incluso un, está muy padre porque tiene un juego, lo podemos aprender jugando ahí, en la figura central está el tablero, nos compramos los juegos y prácticamente hicimos muchos workshops para capacitar a la gente. Tiene un método también que se llama static, que es un método sistemático, una serie de pasos para poderlo implementar de una manera sistemática, repetible y pueden leer por aquí, pues diseñar tu sistema Kanban es el paso 7 o identificar y definir las clases de servicio. Hay servicios que son urgentes, hay otros que son de fecha fija, hay otros que son de prioridad más importante, en fin, hay toda una serie de conceptos que uno necesita conocer y los aprendimos cuando jugamos el juego y cuando tomamos las clases y luego siguiendo este metodito o esta receta para irlo implementando. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos muchos pizarrones, ya les platicaba, físicos y digitales, el del departamento de sistemas son 40 sistemas en producción, no todos los estamos tocando constantemente, pero por poner un ejemplo, ahora que cambiaron todo lo de la reforma educativa y entró el nuevo gobierno, nuestro sistema de control escolar sufrió cambios bien importantes y de fondo en la manera de evaluación, entonces todo eso lo tuvimos que cambiar y si debo decirles, algunas cosas tuvimos que modificar arquitectura base, en fin. Entonces, este no es el de sistemas propiamente, porque ese lo tenemos digital, pero este es el departamento de infraestructura. ¿Qué hacemos en el departamento de infraestructura? Pues puede llegar cualquier solicitud desde mobiliario escolar hasta, por ejemplo, construyeme una nueva escuela o una nueva aula o rehabilítame. Entonces, eso lo tenemos modelado desde que llega, hay cosas que ya tenemos en el almacén, hay cosas que necesitamos comprar, otras cosas se pueden hacer con compra directa, otras cosas se tienen que hacer con licitación y bueno, pues ese es el flujo que tenemos ahí modelado. Pueden observar también diferentes colores que denotan el tipo de acción que tenemos que hacer y no se aprecia muy bien, pero en lo horizontal están divididos en carriles, porque también el tipo de servicio lo podemos organizar de esa manera. ¿Qué más? Ese es otro pizarrón que tenemos en otra de las oficinas, pueden observar alguno del diseño del ticket y la verdad es que es un método súper fácil de implementar, porque lo único que necesitamos es una pared y un conjunto de post-its. Por supuesto, cuando las cosas ya son mayores, pues tenemos que usar una herramienta digital y hay muchas de licencia libre de las cuales podemos hacer uso. Esta es la versión inicial del pizarrón que tenía nuestro equipo de desarrollo, déjenme decirles que estamos muy contentos porque ahora que trabajan solo en una cosa al revés y que tienen sus work limits, es muy común que todos los sistemas urgen, pero la verdad es que hemos hecho un sistema, hemos hecho un ejercicio de hacer conciencia igualmente con nuestra secretaria de que no necesariamente todo urge y no todo es importante. Entonces, ese respaldo que tenemos desde la gerencia nos ha permitido que aquí, en contraste a lo mejor con uno que otro pizarrón que no tenemos límites de trabajo en proceso, aquí sí lo tengamos. Entonces, nuestros compañeros de sistemas, la verdad es que se han dedicado a pagar mucha deuda técnica que tenían los sistemas, a rearquitectar muchos de ellos, a cambiar tecnología y puedo decirles números que la verdad me sorprenden de manera positiva, por supuesto, porque yo encabezo esos esfuerzos con un, por supuesto, equipo de grandes personas que están a mi alrededor, pero de pasar, por ejemplo, de un departamento de sistemas que recibía 170 llamadas en una semana reportando bugs en los sistemas, pues hemos pasado a prácticamente 30, 20 llamadas por semana, porque nos hemos dedicado a trabajar a un solo sistema a la vez. Entonces, imagínense, 170 llamadas por un par de minutos, cuánto tiempo es atendiendo esas llamadas y luego corrigiendo los defectos. Nuestros programadores tienen más tiempo, pueden tomar más proyectos, han podido estudiar muchas cosas también y bueno, pues tenemos ya una tasa de liberación de cosas, vean todo lo que está en liberado, que nos pone muy contentos y somos más rápidos. Bueno, finalmente lo que quiero mostrarles es, pues ya un poquito de las cosas que hemos hecho porque hemos sido un tanto disciplinados en guardar los datos. Entonces, en contraste de hace tres años que no teníamos idea de qué tan frecuente nosotros entregábamos un servicio y no solamente de desarrollo de sistemas, sino de cualquiera de los otros que les platiqué brevemente. ¿Cuántos en cada entrega, como cuántas historias de usuario, por ejemplo, van? ¿Cuánto nos toma salir a producción? Por ejemplo, si es desarrollo de sistemas. Y preguntas como las que están en esta diapositiva, pues que eran un enigma para nosotros hace tres años. Insisto, gracias a que hemos sido disciplinados y que la metodología Kanban define algunas métricas que podemos utilizar, pues pudimos hacer muchas cosas. Esta es una diapositiva nada más para mostrarles algunas de las métricas. Puntualmente, el lead time es una métrica que denota cuánto tiempo nos lleva desde recibir una solicitud hasta entregarla, de desarrollo de sistemas en este caso. Y el cycle time, lo que nos denota es cuánto tiempo lleva de una etapa a otra. Entonces, lo puedes medir de requerimientos a diseño, o de diseño a desarrollo, o de desarrollo a testing, o de testing a producción. Tú puedes definir el slot de tiempo que quieres tú medir. Bien fácil. Sí, eso se puede capturar en un Excel. Un Excel que puede ser muy complicado, en el sentido complicado, otra vez, que puede tener muchas columnas denotando las etapas del proceso. Y si tú eres disciplinado, este es uno de ellos que tenemos de control escolar. Y con ese simple Excel, usando herramientas que también ya están construidas para nosotros, podemos nosotros visualizar mucha de esta información y tomar mejores decisiones. Esta es una gráfica muy clásica que se llama CFD, que nos permite saber las etapas de un proceso. Cada uno de los colores es, vamos a decirlo, una columna de nuestro pizarrón Kanban. Y podemos saber, con la dimensión de anchura de cada una de esas franjas, cuánto trabajo tenemos en proceso. Entonces, un sistema que se abre en una de esas franjas y que se hace como un cono, pues evidentemente estamos teniendo más trabajo del que podemos procesar. Y nos tiene que detonar una acción de cambio inmediatamente cuando hagamos retrospectivas, por ejemplo. Esta es otra, que igualmente con esos datos en Excel hemos podido calcular, que podemos saber que el 49.7 de las acciones que estamos emprendiendo, pues nos toman 124 días o menos de resolverlas. Y esta es una vista a lo mejor de uno de nuestros tableros y podemos ver dónde está, pues a lo mejor el cuello de botella, ¿verdad? En una fase que dice ejecución. Entonces, al tener visualizado esto, lo que promueven este tipo de métodos ágiles como Kanban, es que el equipo se reorganice de acuerdo al trabajo y no de acuerdo a una metodología que dice que tú debes hacer un rol u otro. Si estamos viendo que en esta columna donde dice tengo 623 cosas que terminar y ahí estoy viendo que se está atorando y no fluye hacia terminado o cerrar expediente, pues lo que esperamos que detone es una acción, insisto, donde el equipo se reorganice para poder proponer ideas de cómo podemos hacer que el flujo del trabajo siga avanzando. Este es un dashboard, igual con esos datos en Excel, que nos permite ver otro tipo de métricas para las que están familiarizadas con algo de esto. Podemos hacer el análisis Monte Carlo con esos datos tan simples en Excel. Y la verdad es que es con un mecanismo de post-its y una pared o un pizarrón y siendo disciplinados guardando datos en un Excel y comprando una licencia de alguna de estas herramientas, podemos nosotros visualizar mucha de esta información. Y bueno, este nuestro propósito, como muchos de los modelos de mejora de procesos, hay una serie de niveles. La verdad es que les decía, esta administración en el estado de Zacatecas lleva tres años, donde consideramos que ya estamos en un nivel dos, cuando habíamos empezado de cero, que nada tenía procesos, nada estaba predecible o los findings que les presenté en la diapositiva pasada. Y bueno, pues nos motiva mucho o nuestro propósito es seguir mejorando y observamos que Canva nos ha ayudado mucho en ese sentido. Bueno, finalmente, quiero cerrar mi plática compartiéndoles esta frase, que no es mía, por supuesto, sino es de Andy Dunn, que es cofundador de esta compañía, que si la reconocen, pues es parte de las empresas que tiene Walmart, que es, bueno, la pasión, pues provee un propósito. Entonces, pues nosotros somos apasionados de hacer las cosas mejor, de aprender mejor y de poder contribuir. En este caso, igual que otra compañera que pasó hace ratito a su exposición, que es del INEE a la educación, yo todo lo que he estudiado, la verdad es que lo he estudiado con los impuestos de todos ustedes y de mis padres, con becas, he podido hacer yo mi doctorado, etcétera, etcétera. Y esta vez que la secretaria, la doctora Gemma Mercado, me invitó a mí una académica, pues la verdad es que sí tenía mucho temor de aceptar la invitación, porque es un gran reto, el sector educativo es un gran reto, todo el mundo lo escuchamos. Afortunadamente, me invitó a una parte un poco más técnica y todo mi equipo de trabajo es muy técnico, pero fue una maravillosa oportunidad para contribuir a lo mucho que a mí me ha permitido el sistema educativo, a lo mucho, mucho de lo que yo soy es gracias a la educación pública. Y entonces, esa oportunidad, pues no me la iba a perder, pese a que tuviera mucho miedo. Y, pero bueno, no basta la pasión y el propósito, pues siempre si queremos tomar mejores decisiones, pues las mejores decisiones son aquellas que se toman con información. Y bueno, pues quería compartirles que está todo lo técnico programar, pero en realidad a veces necesitamos herramientas de apoyo, de administración de procesos que nos permiten tomar mejores decisiones en muchos aspectos. Y bueno, fue una oportunidad para mí para tocar otro tipo de procesos que no son exactamente de desarrollo, pero que igualmente me obligaron a aprender y a usar estos métodos en otro contexto. Y bueno, pues muchas gracias. Ahí les dejo también mis datos de contacto, Twitter, Facebook, por si tienen alguna pregunta o comentario posterior, porque ya me robé unos cuantos minutos de más. Aplausos. 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 Aplausos.